bienvenidos al inicio de la sesión de hoy empezamos suave porque pronto llevaremos a nuestra energía a un nivel superior así que vamos acoplándonos en nuestra bici vamos relajando los hombros presionando los codos activando el core y empezando a mover las piernas suave sin prisa siente como tu cuerpo empieza a despertar siente como cada pedalada te acerca a una mejor versión de ti misma de ti mismo manteniendo el ritmo calentando motores vamos por delante tenemos un calentamiento variado vamos a combinar ya nos en el sillín ya nos de pie escaladas en el sillín y escaladas de pie suaves sin ninguna prisa vamos acercándonos a la primera escalada suave recuerda que es una escalada para calentar motores para acostumbrar a tus piernas a otra técnica de pedaleo a las escaladas venga en 20 segundos llegamos poquita resistencia de momento muévete suave recuerda empujar desde el glúteo tu primer impulso siempre nace desde el glúteo ya desde aquí vamos cambiando ajusta un poquito sígueme vamos a poner esa primera escalada de calentamiento parte el ritmo cambia de técnica y no te pases con la resistencia escucha genial sin dejar el peso en las manos no te olvides activa bien tu core y no te dejes caer en tu manillar lucha venga empuja con tus piernas sin pasarte simplemente tienes que notar un poquito la resistencia vamos a aumentar un poquito la frecuencia cardíaca ajusta un poquito más prepara tu agarre y ya a volar igual dejando el peso de las piernas sintiendo el balanceo en cada pedalada activa bien tu core activa bien tu core ya lo tenemos 4, 3, 2, y una y bajas, le quitas, has visto que fácil así vuelves a coger técnica de llano y si quieres vamos a subir un poquito en llano si decides subir si decides acompañarme ajusta un poquito de carga vamos a verlo igual el peso en las piernas siempre en las piernas bajas, le quitas sigues llaneando y repetimos la jugada de nuevo tenemos otra escalada suave un poquito en el sillín y un poquito de pie conmigo ajusta un poco de carga parte el ritmo sígueme busca un pedaleo de escalada escalada suave ajusta un poquito más prepara tu agarre sube sin prisa vamos dándole pequeños avisos a nuestro corazón y un poco de ejercicio has visto que fácil ya llegas chicas chicos equipo en 4, 3, 2, 1 suave bajas vuelve a soltar carga vuelve a soltar piernas y vuelve a decidir si en unos segundos me acompañas y subimos un poco y no de pie también te puedes quedar abajo y ajustar un poquito de carga escoge venga ajustamos donde quieras arriba o abajo muy bien ya lo tienes mira bajas te quedas con esa resistencia si llevas mucha le quitas un poco vamos a empezar a partir el ritmo volvemos a escalar entramos en otra fase es hora de empezar a aumentar la intensidad vamos a sentir el poder ajusta un poquito más agarre sube ya estamos ahí primera subida primera fase del entrenamiento de hoy y así de bien empiezas entre tu 70 y tu 80% venga manteniendo esa intensidad 4 3 2 1 suave bajas recuerda tu cuerpo se acostumbra a todo así que si quieres ajusta un poco más sin pasarte de ese 80% vamos a alternar entre estar de pie y estar en el sillín manteniendo un ritmo constante recuerda que eres imparable tienes que seguir sin darte cuenta vas a llegar a esa zona vas a completar esta primera fase lo tenemos gradualmente vas subiendo posiciones poquito a poco has calentado bien y seguro que puedes alcanzar tu 70% sin problemas tu 80% sin problemas ajusta un poquito más prepara agarre y a volar cada subida es un desafío que estás conquistando así que no lo dudes no lo olvides sigue ahí con power con energía vamos a ver como esto se complica un poquito más chicas chicos suave bajamos buscamos otro cambio de zona sigues empujando seguimos subiendo todo el equipo juntos juntas prepárate para otro cambio de zona ajusta un poquito más vamos a ponerse el desafío en la cima prepara agarre y sube este es tu momento el momento de mostrar tu fuerza sigue activando tu core buscando ese balanceo chicas chicos cambiamos un poco el agarre cambiamos lo tenemos ahí cuatro tres dos cambia el agarre vamos genial no te pierdas recuerda que eres más fuerte de lo que crees lleva tu mente hacia la parte positiva y a la parte de la fuerza equipo suave bajamos mantenemos resistencia seguimos avanzando igual alternando posiciones vamos a bajar escalada de seguir y escalada de pie manteniendo esa intensidad subiendo poco a poco agarre y a volar siguiendo el desafío nunca pierdes tu objetivo de vista nunca fijo a por él mantén esa concentración respira 20 segundos y está hecho aprovechalo estamos casi a la cima sigue que llegas ya está hecho equipo máquinas cuatro tres dos uno suave baja quítale respira busca un ritmo de llano que te permita recuperar a tu 65% una sensación como al principio como cuando estabas empezando a calentar ahí suave sin parar recupera es tu oportunidad para prepararte y volver con más fuerza sigue pedaleando con calma con confianza sinvergüenza de bajar pulsaciones de eso se trata sentido orgullo de cómo recuperas estás en el camino correcto no olvides hidratarte siente cada pedalada porque enseguida llegamos a otro desafío lo tenemos ahí vamos viendo ahí la siguiente fase unos picos cuatro escaladas y cuatro curvas cuatro curvas de 35 segundos alternadas con cuatro escaladas vamos a mantener la misma cadencia en cada escalada 71 rpms y en las curvas las vamos a reconocer porque siempre van a ser la misma canción ya lo sabes lo primero que vas a hacer es partir el ritmo empezar a buscar la primera escalada recuerda que es una cadencia rápida así que no te pases con la resistencia sube y llega arriba explosivo equipo chicas chicos recordamos las curvas cuando entre 35 segundos agarra a darle mucha carga sin miedo prepárate para alternar entre velocidad y fuerza en la curva ya está ahí fíjate en la curva va a ser lenta para aprovechar y poder poner resistencia sin dudarlo 30 segundos si llegas equipo deberíamos de estar ya en un 85% lo tienes seguro intensidad media alta para que cuando llegues a la curva pases de esa intensidad media alta tus pulsaciones suban más aún unos segundos cuatro tres dos uno curva dale lo que puedas que pique empuja vamos a tope de power segundos sin miedo con energía que pique si no para que puedes hacerlo aumenta carga y siente como cada pedalada cuenta la tienes quítale vuelve a lo de antes recupera con ritmo no dejes que tu intensidad baje de tu 85% mantente firme sigue vamos a por otra curva de momento seguimos con esta cadencia con esta velocidad bajamos respira recuerda que cada respiración es una victoria no me bajes del 85% mantente a tope de power agarra y sube insisto déjame el peso en las piernas los brazos son un punto de apoyo nada más veranea aprovechalo cuatro tres dos una suave bajas lo siguiente es la curva recuerda 62 RPM para que puedas achuchar con gusto 30 35 segundos nada más es el momento de brillar tu momento de brillar enfréntate a esa curva con toda tu fuerza y demuestra de lo que eres capaz de lo que eres capaz de lograr ajusta vamos no te rindas sigue escalando con fuerza segundos tienes que subir tienes que subir de tu 85% que pique cuatro tres dos suéltalo vuelve a los lentes mantén el ritmo manda la intensidad cada vuelta de pedal es una prueba de tu resistencia mantén esa resistencia en tu corazón equipo cuatro tres dos una bajas mantén resistencia sigue empujando sigue hacia adelante igual igual mantén ese ritmo mantén resistencia prepara agarre sube tírate que la siguiente curva está un poquito lejos aún sin darte cuenta llegarás no pienses la tenemos ahí primero sin tocar bajas no te pierdas mantén el enfoque mantén el ritmo cada minuto cuenta para tu éxito manténlo por si acaso dame un poquito más no te pierdas sígueme recuerda 85% tenemos que estar ahí prepara agarre y sube así de bien sigues pedaleando escalando hacia la siguiente curva empiezas a verla 40 segundos vamos equipo chicas chicos sabemos de sobra lo que hay que hacer sin dudar 30 segundos que viene cambiamos un poco la agarre que bien como entra esta curva sin pensar sin dudar desata tu potencial en esa curva justa a por ella que cueste sintiendo la resistencia sintiendo como pedaleas fuerte sin duda sin pensar cuesta quítalo vamos siente la energía en cada subida y no dejes que el ritmo baje que no pare y así de bien vas a llegar a la última curva de esta fase y ahora tienes ahí es tuya y de nadie más primero bajas ajusta un poquito más por si acaso lo has quitado demasiado con compromiso con fuerza subimos vamos mantén el ritmo mantén el ritmo mantén tu 85 mínimo y ahí viene ahí viene 30 segundos equipo chicas chicas os propongo que empecemos a ajustar poquito a poco y cuando entre el toque final vamos asegurarnos bien en esta curva poco más que cueste vamos saca lo mejor de ti siente como tu esfuerzo se transforma en potencia vamos con todo 20 segundos bajas y recuperas súper bien respira muévete suave muévete como quieras suelta piernas bebe agua no te olvides de hidratarte que bien venga necesito que recuperes aunque también necesito que no se te caiga el corazón al suelo así que para eso si quieres vamos a ajustar un poquito de carga que te parece desde sillín ajusta que se note un poquito la resistencia muévelo mantente firme mantén tu trabajo aeróbico me da igual que sea bajo que sea medio que sea alto tienes que mantenerlo no lo pierdas venga quítale suave suave respira imagina un poquito de brisa marina y vamos a repetir ese contraste de resistencia con esta cadencia manteniendo el ritmo en el sillín repetimos apretamos un poquito de carga que se note el contraste esto te permite mantener tus pulsaciones recuperar sin que se caiga el corazón al suelo vale suelta que contraste nos queda una ya entramos en una nueva fase de trabajo que por lo que puedo ver son intervalos extensivos y a 10 segundos quiero que imagines esa brisa en tu cara a por ella vamos vamos a por esa fase de intervalos extensivos vamos a escalar dos minutos al 85 vamos a recuperar un minuto a continuación escalaremos tres minutos recuperaremos minuto y medio después cuatro minutos y recuperarás dos intervalos de fuego venga con esa resistencia vamos entrando primer intervalo dos minutos buscando 85 vamos a trabajar un tiempo y a recuperar la mitad primer intervalo dos minutos prepara agarre sube ya estás en él no hay tiempo que perder ya lo tienes minuto y medio aprovechalo vamos 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 cadiz de balo va a ser una oportunidad de demostrar tu resistencia tu fondo tu poder ya está hecho un minuto sigue 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 avanzando que llegas que llegas equipazo 30 segundos sin parar 15 segundos vamos vamos llegaste quítale recupera respira y vuelve con más fuerza un minutito para beber agua para beber agua recargar las pilas y volver a subir el segundo intervalo extensivo vamos prepárate recuerda segundo intervalo van a ser tres minutos a tu 85% y de nuevo recuperarás la mitad de ese tiempo un minuto y medio así que aprovecha bien estos segundos porque cada minuto cuenta cada segundo cuenta en este desafío ya lo tenemos ahí segundo intervalo extensivo desde abajo empieza vamos a intentar mantener ese 85% durante los tres minutos agarre vamos búscalo ya mantén esa intensidad siente como tu esfuerzo se transforma en progreso vamos y un segundo vas a perder no vas a perder nada equipo me da igual estar abajo me da igual estar arriba lo que importa lo que importa tu frecuencia cardíaca tu intensidad tu resistencia no hay tiempo que perder aguanta mantén la fuerza mantén la fuerza mantén el enfoque sigue sigue cambio cambio poco el agarre fíjate que aquí pasamos de una cadencia a una cadencia más alta vamos acelerando vamos acelerando sin perderte vamos 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 un minuto un minuto Siente esa velocidad, cómo te va atrapando, cómo te va ayudando a mantener tu 85%, 30 segundos, sigue. Siente, ahí estás en el punto de máxima energía, dando lo mejor de pie en cada pedalada, lo tienes, 15 segundos, 4, 3, 2, y una de bajar, recupera. Minuto y medio, bien hecho, utiliza esta recuperación para recargar energías y prepararte para el siguiente intervalo, 4 minutacos, al 85%, así que hidrátate. Vamos, vamos, no hay tiempo que perder, busca esa cadencia que te ayude a recuperar, no pares de golpe, recuerda. Me da igual que pedales suave, que pedales con la música, lo importante es que sigas, que no pares de golpe. Mantén ese ritmo suave, el que tú quieras, y prepárate para volver a volar, ya estamos ahí. Bueno, bueno, y sin darnos cuenta, ya tenemos casi la sesión completa. Sin pensar, sin dudar, ahora es el momento de demostrar nuestra resistencia. De nuevo, ajusta, vuelvo a buscar escalada, 4 minutos, a tu 85. ¿Lo tienes? Arra y sube. Así de bien empiezas este intervalo. Con mucha energía. Cambia el agarre. Con determinación estos minutos. Vas a alcanzar lo que quieras. Cambiamos de nuevo el agarre. Agarre. Vamos, equipo. Cada pedalada es un testimonio de nuestro compromiso, de nuestra resistencia. No te rindas. Ajusta un poco más. Asegúrate tu 85. Sigue, sigue, cabalgando. Sigue, sigue, cabalgando. Sigue, sigue, cabalgando. Dos minutos y medio. Sigue. Golpea, golpea. Recuerda, vamos a aumentar. Cadencia, velocidad, poco a poco. Sigue conmigo, no te pierdas. Activa bien tu core. Concentra la fuerza en tus piernas. Respira. Respira. La veremos ahí. Minuto y medio. Entrena tu fondo. Sigue. Concentrate. Sigue manteniendo el foco. En busca del éxito. Último minuto de este intervalo. Sigue. Último minuto de este intervalo. Ya sabes. Tu cuerpo se acostumbra a todo. Por eso hay que darle nuevos estímulos. Un poquito más de carga ya por ello. Treinta segundos. Ya son tuyos. Ya está hecho. Quince segundos. Recupera. Excelente trabajo. Usa esta recuperación. Para restaurar tus fuerzas. Y prepararte para la última fase. Vamos con energía. Vamos a renovar nuestra energía. Nuestras pilas. Sin olvidarnos de hidratarnos. Ritmo el que tú quieras. Qué bien. Fíjate. Última fase. Ya está completada la clase. No queda nada para llegar el éxito. Recupera. Con calma. Con calma. Y enfoque. Cada respiración. Cada pedalada. Más suave. Es un paso. Más cerca de alcanzar tus metas. Lo estás haciendo. Genial. Así que no tengas miedo de bajar pulsaciones. Aprovecha bien. Chicas, chicos. Partimos el ritmo. Ajustamos un poquito de carga. Vamos preparándonos para entrar en la fase final. Qué bien. Bueno, bueno. Y en esta fase final vamos a empezar. Con fuerza. Con power. Así que desde abajo. Empieza a ajustar. Empieza a buscar. Ese cambio de zona. Mínimo 85%. Preparada y sube. Ya estamos. En la gran final. Vamos. Con esta escalada de fuerza. Vamos a por un gran esfuerzo. Sin dudas. Sin pensar. Recuerda. Prefiero. Que le quites. A que no le pongas. Si no le pones. Nunca le vas a quitar. Si le pones. Significa. Que lo estás haciendo. Que estás trabajando. Si te pasa, se lo quitas. Si no pasa nada. Siente el pole en tus piernas. Vamos, vamos. Seguimos. Seguimos. Trabajando con fuerza. Con intensidad. Seguimos adelante. Sin miedo, sin dudar. Sin miedo, sin dudar. Cuarenta segundos. ¡Avanza! ¿Qué tal vas? ¿Pasado 85? Seguro que sí. Lo veo, lo siento. Equipo, estamos muy cerca del final. Mantenemos intensidad, bajamos. Sentimos la resistencia. ¡Vamos, vamos! Tu esfuerzo está dando frutos. Está siguiendo el final. ¡Vamos! No queda nada. ¡Sigue, sigue conmigo, conmigo! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Me encanta! Cuatro, tres, dos, espera. Agarre. Y sube. Ya estamos en la recta final. Empuja con tu potencia. Demuéstrate a ti misma, a ti mismo tu poder. Escalar con orgullo. Sin dudar, sin pensar. Por aquí eres una máquina imparable. Aguanta. Aguanta. Vamos, acercándonos al último pico. ¿Qué será? Maldita gráfica que lo chila todo. Si lo estás viendo ahí en la gráfica. No te puedo engañar. Mentalízate de lo que viene. Vamos. Final. Termina fuerte. Con toda tu resistencia. Hazlo con orgullo. Celebra tu logro. Llegas. 20 segundos. Enhorabuena. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí equipo. Demuestra que llegaste hasta el final con un emoji de dedo arriba en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Chicas, chicos. Hemos completado la sesión. Así que quitamos resistencia. Sin parar de golpe. Vamos bajando pulsaciones. Sin ninguna prisa. Vamos respirando. Sintiendo los latidos de nuestro corazón. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Y una más. Inhalas. Y exhalas. Vamos a empezar a estirar tu hombro. Acerca tu codo al pecho. Alarga la espalda. Relaja las manos. Cambias. Igual. Acerca tu codo al pecho. Relaja la mano. Relaja. Vamos a secar el pecho. Por delante. Cruza. Vamos a estirar tríceps. Coge tu codo. Estira un poquito. Alarga la espalda. Baja los hombros. Y cambia. Igual. Mantén la pedalada suave sin parar. Relaja tus manos. Relaja tu cuello. Vamos a abrazarnos un poquito. Grande. Y apoya. Tu oreja en un hombro. La otra. Que tiene envidia. ¡Ay! Otro abrazo. Venga, de nuevo. Con mucho amor. Con mucho cariño. Venga, relaja. Subimos. Vamos a estirar. Gemelo derecho. Inclina el pie. Lleva el talón hacia el suelo. Los dedos arriba. Y vas buscando tu sillín. Con tu mano derecha. Aguanta unos segundos. Y vuelves. Igual. Baja tu pierna izquierda. Repites. Inclina. Ves buscando. Con tu mano izquierda. Sillín. Aguanta unos segundos. Y vuelves. Ya. Coge de tu agarre extremo. Alarga tu espalda. Mantén unos segundos. Dos. Cambia de pie. Cambia la pedalada. Y de nuevo. Alarga tu espalda. Lleva el culete hacia atrás. Y suave. Y te sientas. Bajamos de la bici. Vamos a empezar a estirar. Cuádriceps. Coge tu empeine. Acerca tu talón al glúteo. Flexiona tu pierna de apoyo. Alarga la espalda. Alarga la espalda. Y cruza para estirar la cadera. Alarga la espalda. De nuevo. Baja hasta donde llegues. Y cambias. Coge tu empeine izquierdo. Acerca tu talón izquierdo al glúteo. Flexiona tu rodilla derecha. Alarga la espalda. Y estiramos la cadera. Baja hasta donde llegues. Alarga la espalda. Genial. Vamos a estirar el psoas. Un buen pasito hacia atrás de puntillas. Alinea tu pelvis. Mantén unos segundos. Y cambia. Repites. Lo mismo. Ahí alineando la pelvis. Flexionando las piernas. Como si hicieras una zancada. Genial. Femoral. Recuerda que puedes hacerlo en el cuadro de la bici. O en el suelo. Y lo vamos a hacer en el cuadro. Flexiona rodilla. Flexiona. Alarga la espalda. Acerca tu pecho al seguir. Alargando la espalda. Sin hacer el gato. Ahí. Recta. Venga. Cambias. Igual. Idéntico. Flexiona. Flexiona. Alarga la espalda. Sin hacer el gato. Alargando la espalda. Acercas tu pecho a la rodilla. Ya. Para acabar. Vamos a bajar. Vamos a abrir al ancho de las caderas. Hasta donde lleguemos. Si podemos bajar. Y hacer una sentadilla profunda. Subimos fuerte. Empujando bien. Apretando el glúteo. Y ya está todo. Mil gracias. Por llegar hasta el final. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a ver. Gracias por ver el video.